La señora Consejera de Ciencias Excelentísima, señora Senadora, señoras y señores rectores magníficos, secretaria autonómica, director general, autoridades y representantes de las instituciones presentes en este acto. Señoras y señores, hoy es un gran día para muchos de nosotros. En este acto podemos celebrar públicamente la creación de AXEN, la Asociación de Científicos y Científicos de Excelencia del Playa. AXEN surge del encuentro de científicos de las tres provincias, reuniones en las que intercambiamos opiniones, esperanzas, pero también inquietudes. AXEN tiene una misión clara de visibilizar y promover el programa GEN. Esto no solo pasa por conceder prestigio en entornos académicos, sino que también consideramos esencial nuestro deber de promover vocaciones científicas, formar a nuevas generaciones, también divulgar contribuyendo a la alfabetización científica de la sociedad. Queremos crear una red de científicos proactivos, que acerquen la ciencia desde Orihuela a Vinagos. Y sin duda queremos tener una marcada interacción con las empresas, cuya colaboración consideramos que es esencial. Es esencial para implementar nuestros conocimientos y transformar la economía. También para innovar en los desafíos que la sociedad reclama. Todos sabemos la lucha contra el cambio climático, contra nuevas enfermedades, también la movilidad y la agricultura sostenible, los materiales del futuro o la digitalización de la sociedad. Hoy también es un gran día para la comunidad. Y desde aquí nos gustaría en primer lugar expresar nuestro más sincero agradecimiento a la generalidad. La creación de este ambicioso y atractivo programa nos ha permitido trabajar en la comunidad valenciana con unas condiciones sin precedentes, tanto económicas como científicas, contando con un remarcable apoyo institucional. Me gustaría continuar transmitiendo lo que el Plan Gen significa para nosotros. El Plan Gen es un programa que persigue la excelencia, pero la excelencia con mayúsculas. Y constituye una oportunidad histórica para nuestra tierra. Tiene un marcado carácter europeo y transversal. Supera a otros programas nacionales, tanto en innovación como en financiación. Y su diseño en clave europea nos recuerda a otros programas, de países avanzados a los que admiramos, en cuyas universidades e instituciones nosotros hemos trabajado la mayoría de muchos años. Además, este programa es un enorme esfuerzo multidisciplinar que nos ha permitido atraer a científicos consolidados a nivel mundial, como por ejemplo Fernando Maestre, premio Jaume I de este año. También nos permite atraer proyectos otorgados por el European Research Council que demuestran que la ciencia siempre es rentable económicamente. Y así mismo ha servido para atraer a científicos emergentes que sin duda serán el germen de la creación de nuevos grupos de investigación. Es cuestión de tiempo. En definitiva, nos ha permitido que podamos revertir nuestros conocimientos a la sociedad, a la nuestra tierra. Margarita Sarras dijo que un país sin investigación es un país sin desarrollo. Ser beneficiario de un plantar ambicioso como el Yen es todo un orgullo. Y a muchos de nosotros nos permite, en contra del aforismo, decir que somos profetas en nuestra tierra y por lo tanto contribuir a su desarrollo. Estamos viviendo tiempos muy convulsos. Una pandemia que paradójicamente ha puesto más de manifiesto que nunca la ciencia. Esto ha hecho todavía más relevante y más pertinente un plan como el Yen. Un programa que nos permite soñar. Soñar con un futuro próspero. Soñar con la creación de un nicho de excelencia en la comunidad. Que fuera un polo de atracción, inclusivo, porque cualquier científico excelente puede venir a nuestra tierra. Como dijo muy cerca de este sitio un paisano mío, Miguel Hernández, dejadme la esperanza. Vamos a tener esperanza. Tengamos esperanza en que el plan Yen funcione. Soñemos en la creación de nuevas sinergias entre todos los actores de la comunidad. Emulemos a regiones del mundo donde tenían muy claro que apostar por la ciencia y la rentable. Mejoremos la transferencia tecnológica a las empresas valencianas. Luis Pasteur lo expresó con claridad meridiana. Las ciencias aplicadas no existen. Solo existen las aplicaciones de la ciencia. Creemos, por tanto, un círculo virtuoso. Allanemos el camino para apuntalar en los pilares de la economía valenciana el pilar de la ciencia. En definitiva, posicionemos a la comunidad a la vanguardia de Europa. Pero el programa no está exento de retos, como se pueden imaginar. Entre los principales que hemos detectado en la asociación es una burocracia asfixiante. No voy a detallar que gran parte de los investigadores ya dedican parte de su jornada a la tramitación de numerosos documentos o le impituen las tramitaciones de presupuestos, etc. No obstante, el principal reto, si se puede decir uno, tiene que ver con nuestro futuro. En la web del Plan Yen aparece destacada cuál es la misión de este programa. La retención, la atracción y la consolidación. El gran reto es la consolidación de este programa. Hasta la fecha, la pía de estabilidad ha sido el talón de Aquiles de este programa, el principal factor limitante de su éxito. ¿Qué sentido tiene semejante suerte si no le damos una continuidad? Esperemos que tanto la Generalitat como las universidades, los organismos públicos de investigación, apuesten firmemente por este programa tan ambicioso y que ese engranaje tradicional empiece a moverse para consolidar lo que pensamos que es una gran oportunidad. Las científicas y científicos somos embajadores del Plan Yen y este programa se suma a otras características que tiene nuestra comunidad, que es una tierra maravillosa, con un clima envidiable, una cultura abierta al mundo y unas tradiciones que forjan su identidad. La ciencia es ese catalizador que puede poner a esta tierra a la vanguardia de Europa. Pero esto exige un gran esfuerzo, un esfuerzo mantenido en el tiempo, por parte de autoridades, por parte de universidades, por parte de los centros de investigación, por parte de empresarios, por parte de sindicatos y de la sociedad civil en su totalidad. Como dijo Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad, incluso más poderosa que la energía atómica, la fuerza de la voluntad. Con la voluntad de todos los agentes públicos y privados, este programa cristalizará, ofreciendo todo su potencial a la sociedad. Ahí está el reto, enorme. Y para ello cuenten ustedes con los científicos del Plan GEN y por supuesto con su asociación Excel. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.